Continuamos informando y es que a más de 80 años de conflicto entre Ixihuatán y Tajumulco, en tan solo 15 días las autoridades han logrado recuperar la gobernabilidad que se había perdido en el lugar. A 15 días de establecerse el estado de sitio en Ixihuatán y Tajumulco, las clases en establecimiento se han regulado, así como la apertura de distintos comercios. Hasta el momento, el estado aún no ha determinado si esta medida se extenderá finalizado los 30 días. Ya ahorita en el gabinete se discutió un poco, pero muy someramente. Se necesita más profundizar en el análisis en cuanto a cuando termine el estado de sitio, si vamos a pedir otro estado especial, otro de los estados de excepción, o simplemente vamos a actuar bajo un marco normal. Yo creo que más la tendencia va a ir hacia buscar un estado especial, un estado que se va a determinar ese día, y tendríamos entonces que dar por terminado el estado de sitio cuando llegue su día. Esas son decisiones que deben tomarse el día jueves. Yo creo que estamos en buen momento para que tanto el presidente y el vicepresidente y otros ministros den sus puntos de vista y ahí se tendrá que tomar esa decisión. Entonces, para resumirle, yo creo que el día jueves, en la estrategia del tren de desarrollo que va a ser en zona 10, sea en el Ministerio de la Defensa, al finalizar en la conferencia de prensa, entonces tendremos ya información más precisa de cuáles son las acciones a futuro que se van a implementar en esa área. Otra de las problemáticas que afrontaban ambos municipios eran las fuentes de agua, las cuales pasarán a formar parte del estado para su administración. El Ministerio de Defensa se encuentra a la espera de una resolución de juez para demoler dos búnkers que fueron localizados, uno en Ixiguan y otro en Tajumulco. Siempre en este mismo tema, las fuerzas de seguridad reportan 16 capturas y pérdidas por más de 1.600 millones de quetzales por erradicación de amapola en Tajumulco e Ixiguan, esto en San Marcos, por estado de sitio. La erradicación de amapola y marihuana continúa en la zona de Ixiguan y Tajumulco, en San Marcos, a tal punto que las cifras sobrepasan las erradicaciones del año 2016. Y ha erradicado más de 1.600 millones de quetzales, específicamente en matas de amapola. Estamos hablando de más de 64 millones de matas de amapola que han sido erradicadas durante estos días. Esto supera lo que se ha erradicado en el año 2016. Esta semana se trabajará en la delimitación formal de los terrenos en disputa entre ambas comunidades. En este caso la Policía Nacional Civil acompaña a otras instituciones y en este caso a la institución que está haciendo la delimitación de los terrenos por medio de mojones, haciendo los límites, los puntos limítrofes de sectores, específicamente un sector conocido como el terraplan que era disputado por estas dos comunidades, ahora pasa a ser del Estado, específicamente para la construcción de una especie de clínica o de un centro de salud en ese lugar. Asimismo, se reporta la captura de 16 personas vinculadas a la tenencia ilegal de armas de fuego, entre otros delitos. 11 de ellas tenían orden de captura vigente.